En menos de dos horas tendremos respuestas a una pregunta central. ¿Despejará Alphabet, la matriz de Google, dudas finalmente en relación con YouTube? Es decir, ¿compartirá la radiografía de YouTube lo que logra en ingresos? Cuando las búsquedas móviles y YouTube han sido motores clave de su crecimiento. Y además, este ha sido un tema por el que varios inversionistas han presionado a Google y Alphabet, matriz de Google. Así que sabremos al cierre esta tarde si es que accede finalmente a dar esta información. Google, por cierto, ya tiene 21 años de ser fundada. Vámonos hasta Nueva York con José Luis de Aro. Digo Google tiene 21 porque la que cumple hoy es Facebook y son 15. ¿Y cómo se ven las acciones de ambas empresas en este día? ¿Cómo estás? Hola, Gaby. De momento vemos cómo Google ya sería mayor de edad y parece que Facebook entra en una adolescencia y como buena quinceañera puede ser una adolescencia complicada. De momento, eso sí, estamos viendo, por ejemplo, como en el caso de Facebook, desde que saliese a cotizar a bolsa en mayo de 2012, sus acciones se han revalorizado más de un 300%. Gaby, en estos momentos rondan los 168 dólares por título. En lo que llevamos de año están registrando también una subida, una rentabilidad de doble dígito. Y mientras tanto, la red social cuenta con una capitalización bursátil de 481.000 millones de dólares. Importante destacar en el caso de la red social como su fundador, Mark Zuckerberg, también es la quinta persona más rica del planeta, con una fortuna de más de 63.500 millones de dólares. Pero hablábamos de una adolescencia complicada. Es importante en estos momentos tener en cuenta que aunque Facebook convencía con sus ingresos y con sus beneficios después de presentar cuentas la semana pasada, en estos momentos todas las miras están puestas en la gestión de sus datos, en la privacidad de sus usuarios. Tenemos que tener en cuenta que tienen en estos momentos 2.320 millones de usuarios a lo largo de todo el mundo y cualquier traspiés ahora mismo va a tener una mayor supervisión por parte de los reguladores. También es importante tener en cuenta cómo va a intentar generar o sobre todo afianzar ese ecosistema con no solo Facebook, pero también Instagram y WhatsApp. Aún así, de momento parece que las acciones en lo que llevamos de año están subiendo y tenemos que tener en cuenta que en estos momentos las previsiones siguen siendo optimistas. ¿Y de Alfabet qué me dices? Básicamente tenemos que estar muy atentos a esos resultados. Se espera, Gaby, unos ingresos de 31.300 millones de dólares. Estaríamos hablando de un aumento de alrededor del 21%, un beneficio por acción que quedaría en los 10,86 dólares, lo que supondría una subida del 12%. Hablabas de Google, el buscador, y hablabas de YouTube. Tenemos que estar muy pendientes a si hemos visto algún tipo de incremento de potencial, subida dentro de los ingresos generados por publicidad dentro de estos negocios. Se espera alrededor de una subida del 20%. También estar muy atentos al resto de segmentos de Alfabet, donde se incluyen, por ejemplo, Google Play o sus productos Nest, cuyo crecimiento de ingresos es mucho mayor. Estaríamos hablando de un 37%. Y hablabas también al comienzo del programa sobre la posibilidad de que Apple compre Netflix o compre, por ejemplo, Sonos o Activision Blizzard. Estaremos también atentos a ese CAPEX, a esas previsiones de inversiones de Alfabet, por si tiene alguna posibilidad o alguna compra en mente en el futuro. Te me adelantaste, pero vamos a hablar de... Si hablas de adolescentes y no tan adolescentes, Apple tiene 43 años, si nos apegamos a que hoy estamos hablando del cumpleaños de Facebook. Pero dime una cosa, ¿qué tan descabellado les parece esta posible compra de Netflix o no que haga Apple? Pues no sería descabellado si nos ponemos a pensar, Gaby, en que como apuntabas, podríamos decir que en este caso lo que le pasa a Apple es que tiene una midlife crisis o una crisis de los 40 y tiene que estar en estos momentos distanciándose de ese producto estrella que es el iPhone y que está ya registrando cierta fatiga en sus ventas y abrir nuevos negocios y explorar nuevos horizontes. Muchos analistas han comentado durante los últimos meses la posibilidad de que Apple pudiese convertirse en cierta forma en el nuevo Nokia. Tenemos que recordar que Nokia era uno de los fabricantes de teléfonos móviles estrella a comienzos de los 2000 y luego sufrió un ocaso bastante importante. La compra de Netflix podría tener sentido, sobre todo a la hora de potenciar el contenido de vídeo, el contenido original de vídeo, de streaming, pero también como comentábamos y comenta ese analista JP Morgan, también hay otras que podrían tener sentido como Activision, Blizzard o Zonos. Interesantísimo lo que dice este informe. Por cierto, que esta es una semana en la que estamos pendientes de lo que diga el presidente Trump en su discurso del Estado en la Unión, las pistas que se ofrezcan sobre la relación comercial con China. ¿Qué me dices para cerrar? Básicamente estaremos atentos a ese discurso el martes por la noche. Gaby, hemos visto ya como esas conversaciones comerciales con China podrían haber dado algún tipo de frutos. El viernes pasado Pekín compraba más de un millón de toneladas de soja estadounidense, pero todavía tenemos que ver realmente frutos concretos antes del 1 de marzo. También tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos está también en negociaciones comerciales con la Unión Europea, que el próximo 17 de febrero probablemente tendremos que conocer ese análisis sobre los posibles aranceles a los coches extranjeros. Esta semana, el martes, vamos a estar atentos al ISM del sector servicios y a todas las compañías que siguen pasando por la pasarela resultados, como puede ser Twitter o Walt Disney. El Estado de la Unión, o algunos ya le llamarían el Estado de la Desunión en medio de lo que está ocurriendo en Washington con estas negociaciones. Gracias, José Luis. Lo mismo.